La noche de este martes, una adolescente resultó lesionada por una aparente bala perdida durante un tiroteo entre civiles ocurrido en el municipio de Jacona. Trascendió que los hechos ocurrieron sobre la calle Constitución a Ignacio Ramírez de la zona centro a las afueras del negocio de Abarrotes Lupita, donde habitantes de la zona pidieron ayuda al número de emergencias al escuchar detonaciones de arma de fuego. De inmediato, acudieron elementos de la policía Michoacán para dar seguridad perimetral, mientras que los socorristas de protección civil y bomberos del municipio le brindaron ayuda a Jocelyn L., de 14 años de edad, vecina de la colonia Tamandaro. La afectada presentaba un balazo en el pie izquierdo, por lo que fue subida a una ambulancia y canalizada a un hospital de la región. En el área quedaron regados varios casquillos percutidos de distintos calibres, los cuales fueron embalados por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia, mientras que los pistoleros huyeron con rumbo desconocido. Informo para Red 113, Javier Magaña.